Estás paloma bajo, güey, con las espaladas. Uy, paloma. ¿Subiste paloma? Pero sos, boludo, ahí bajo. Sabes que paloma es más, más. ¿Sabes lo que es? ¿Paloma es un varón? Sí, boludo, ¿qué era sin una mujer? ¿Paloma? Te juro, sabés lo que era. ¿Qué dice paloma? Porque estaba todo el día volando. Paloma. Ahí está. No te preocupes, paloma. Mari, ¿dónde dejó el auto, Adrián? ¿A dónde? Sí, acá tiene lugar. ¿Me estás diciendo que estás tomando vino? ¿Qué te pasa? Me tomó una... ¿Pero que escuchas me estás tomando vino, vos? No, me tomé casi y me muero, boludo. ¡Paloma! ¡Paloma! Adrián, mirá lo que es, mirá lo que es. Elvis Crespo viene, ahí viene elvis Crespo, mirá. Algo en tu cara me fascina. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Vos sos famoso paloma? ¿Todo bien, mijo? ¿Cómo en la paloma? ¿Qué vamos a comer hoy, paloma? No te preocupes. Vamos. No te hagas el loco que te da un tiro. Aparte de ser amigo mío, mirá. Empanada, pizza, milanesa, la estrella. ¿A dónde está, Adrián? El lanús, con el día de 2019. No sabe la dirección, tengo que mirá acá. Hace cuatro años lo tiene. Es espectacular. Se come bárbaro. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. No, no como harina, no como harina. ¡Oh, mirá la paloma! Mirá. Tomá. ¡Comé una, papi! No, no. Mirá lo que es esto, mirá. No, no. Eso es mal. ¡Ah, dale vos! No, amigo. ¿Cómo? Comé la hora que está calentita. ¿Quieres otra más? No, estoy bien. ¿Seguro? ¿En serio, pelá? Gracias, amigo. Gracias, eh. Chao, vale. Turquito, venite. Pará, pará. Que vamos a tomar un vinito antes que... Pará, pará, pará. Pará, 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 en serio. Primero, ¿qué carajo es ese? No, en serio, boludo. ¿Me ves algo raro? ¿La gorra? No, esto. ¿Qué mierda es? Parecer Papá Noel morocho, boludo. Y bueno, pero la que tengo. Por nosotros. Mirá. Jorgito Amiconi, gracias, eh. La verdad, un cra, loco. Un cra. ¿Qué querés? Y un poco de vino. A eso, vinimos. La verdad me hizo tomar vino, pero el blanco es espectacular. Yo no tomo vino tinto. Mirá, hay que girar un poquito. Salud, Jorgito, querido. Por nosotros. ¿De una? Sí, de una. Es un vinazo, eh. Sí, vos tenés una, ¿eh? Sí, perfecto. Gracias, Jorgito Amiconi. La hace poder estar siempre con nosotros. Un abrazo. Turco. Turquito. Turco, ¿es chivo esto? Ya está, hacelo vos ahora, a ver. Pero, ¿puso? Sí. Bueno, pues, mirá que después. Puso como... Pero habíamos quedado que canje, ¿no? Mi temita... Bueno, vos no comes. Ya está, simple. Palomo. Acá, que es una tiración. No, no, no. ¿Me mandás a mi casa? No, te quieres... No, no. Es chivo, te quiere cobrar, es decir, la que pague. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Estás emigrando vos? Llego, llego. Mirá que te lo ves buenito así, te da un tiro, ¿eh? Claro, es de Fiorito, ¿eh? No es Grogi, ¿eh? Porque lo ves Rubensito, Fasul, este te mata gratis. Palomo. ¿Palomo no? ¿Qué palomo? ¿Te da un tiro? Arigancito, arigancito. Quedate a vivir acá, ¿eh? Sentate. Que se quede. No, lo sacamos a Ferrer, que se quede, ¿eh? Ni loco se va, ¿eh? Che, es tan bárbara, Palomo, ¿eh? ¿Eh? ¿Te gusta? Tan bárbara, de pinta, digo. No, pero ¿comiste la de cherry? Esta, esta está... No, de Chear, ¿qué cherry? Montaza tiene esta. No, de Chear, ahí, boludo. Ahí de Chear, ¿qué cherry? Turco, turco. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Pero yo hablo así, para que la gente me entienda. Sancho. Cristian. 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 ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? Cristiancito. Y subí, 527, ahí te van a buscar. Ahí te van a buscar. ¿Viene solo? No, viene con la mujer. Con Cele. Con la celeste. Ojo con lo que decís, que te la hago un puñal, ¿eh? Pero dije Cele, pero la conozco, es de la tele. Sí. Y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y bueno, ¿qué es, Coso? ¿Qué hace, a ver, Ferrer? No sé bien qué hace, pero tiene mucha guita y hay que tirarle algún negocio para que podamos hacer así. ¿Y por qué no tramos acá? Que si tiene guita, a ver si puede hacer. Y bueno, esa es la idea. Porque está todo muy lindo, la gente linda, pero... No traccionamos nada, ¿eh? ¿Eh? No traccionamos nada. A ver que me dé un panorama de cómo se puede hacer guita. Sin laburar. ¿Por qué? Laburando, laburando podemos hacer guita, te puede alcanzar, pero sin laburar, es mago, brudo. A veces le dicen conejo negro, ¿no? Ni un mago lo hace laburar. ¿Por qué no boicoteamos entre nosotros? Yo, por ejemplo, te banco. ¿Por qué no te sacas a barro? Porque te quedas todo pegado acá. Me parecés un jugador... Pero te banco. No, hoy no comes acá, te juro. No, eso es lo peor que me fue de hecho. Vamos. Buenas noches. Ay, lindo. Mirá, tío. Hola, amiguito. ¿Te quiero una empanada? Todo. Todo, sí. Para, te voy a dar esta. Todo, sí. Esta te voy a dar. Mirá que es esta. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De qué? Sí. ¿Chegar y qué? Y no sé, el otro. Paceta. Adrián, ¿qué? ¿Chegar y qué es esto? ¿Chegar? ¿Cómo se dice? ¿Chegar? ¿Chegar, boludo? Y yo dije Chear. ¿Sí? ¿Chear le dijiste? Sí, porque yo ya lo no me dijeron que nos quilombos. Ustedes tienen que subtitular abajo, ¿no? Ponen. Dale. No se le entiende nada, me tiene este teléfono, pelotudo. No se le entiende nada. ¡Chear! ¡Chegar! Chear. ¿Qué posible? Dale, agarra. ¿Se puede morfar acá de una? ¿Está buena? ¿Está buena? Adrián, ¿van bien las cosas? Gastón, querido. Súper 1 de Ramón Mejía. Te agradezco por las bebidas que nos das para todos los programas. Le abrazo a su genio. Chao, capo. Bendiciones. Sí. Qué buena barba, boludo. Muy buena. Y fijate. Muy buena. Grosa. Pará, pará, ¿qué le digo? Esperá. Grosa barba. Me tuve que afeitar porque mi mujer tenía un compromiso. Por bollera. Claro. Pero no se nota. ¿Te puedo decir algo así de la intimidad? Pero vos... Está mi hija, ¿sabés? No, no, no. Pero... Porque... ¡Oh, la pedra! Mirá vos el muso. ¡Epa! No se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hablar. Está Martín. Hola, Marín. Pero es que no se puede hablar. ¿Qué hace? Cada vez que arranco me traban. ¿Todo bien? ¿No ves que estamos con... Tengo un tapitaquito. Hola. ¿Lo viste? No se puede hablar. Qué buen quilombo, ¿viste? Hola. Turco, ¿con quién hablas? No, por tantas cámaras. Lo estoy buscando. Martín, vino, ferné, gaseosa, agua. Bueno, voy a tomar un poquito de vinito. Vino, tinto, Malbec. Malbec, me gusta. Malbec. Voy a darle un vinito a mi amigo Martín. Es demasiado. Eso pongámoslo... Pongámoslo para el final. Te queda bien, ¿eh? Pero es raro. Martincito. Gracias, hermano. Salute. Salud. ¿Sabés qué? Te cuento algo. Esto es verdad, ¿eh? Por más que te parezca... No, no, esto es verdad. Por más que te parezca raro. Estoy microfoneado yo ya. Sí. A mí me di cuenta. Eh... Yo soy mucho más joven que vos. Obvio. Todo el mundo es más joven que yo. Por una de las cosas que... Viste que muchísimo daba. Estudié primo por otros periodistas. Pero yo estudié primo por vos. No creo. Pero bueno. ¿Cómo que no? No creo que sí. Y lo aguante. Qué grande, muy bien. Es verdad, de Mendoza a Medina. Qué grande. Ah, ¿sí? Sí. ¿Hincha de...? De Godoy Cruz. ¿Eh? De Godoy Cruz. De Godoy Cruz. Dudaste mucho, ¿eh? Sí, porque mi viejo era lepra. Ah. Independiente. Como el turquito. Como el turquito. Mi vieja es hincha de Maipú. Ah, ¿en serio? Sí. Y mis hermanos son de la cera. ¿Pero por qué tan distribuida la familia? ¿Se odian? Nunca nos llevamos bien. Por la guita. Por la guita. Pero boludo, quería caparato. ¿Sabes que tiene narración yúdica, no? ¿Te quiere comer el programa? Sí. Y a Yúdica le quiso hacer lo mismo y lo limpió. ¿Vos sabés que estaba en polémica? ¿Ves que no te conoce nadie, boludo? No te conoce nadie. No miro televisión yo. No, no decís que miro. Soy re cool. No miro televisión. Pero quiere hacer reportaje en todo, boludo. ¿Te quiere hacer una nota de todo? Los buenos contenidos hoy por hoy están en YouTube. Sí, que lo pasan. Salvo esto. Cecilia Pope. Mari. Vení a pedir a que me digas en este de la voz. ¡Hola! ¿Me podés pasar? Ah, mirá. Mino Cavani. Esa abuela que dice todo. Buenas. Mirá que estamos poniendo familia a todos. ¿Todo bien, Cuba? Mira acá, haciendo boquineras ahora. De repente me convertí en boquineras y me pasó. No, boquineras no es, pero... Y viví por... ¿El de barba quién es? El de barba Jesús. No, no. Cris, Cele. Vamos a sentarnos, loco. Te conozco. Sí, mirá que mirá. Cele. ¿Cómo vas? Y acá peleándola. ¿Te gusta la verdad? Ahora sí. ¿Otra vez? ¿Te crece poco? Poco, mirá, mirá. Una porquería. Quiere acaparar todo. Pero tenés buen lomo. Eso. Yo estoy... Mucha vara, poco lomo. ¡No! ¡Escuchá! ¿Qué pasa con mi número 2? Los frenas en la calle, boludo. ¿Verdad qué parecido? Yo no me di cuenta cuando laburamos, pero es igual, ¿o no? No, ya no aguanto más. ¿Te dice Cavani en serio? ¿Qué? Yo soy la novia del falso Cavani. Ah, por eso me dijiste. Claro. La novia del falso Cavani. ¿Todo bien? ¿Cómo va? No jugó nunca al fútbol. Jugó en equipo de artista. Que Cavani llega a los 50 así. No creo. A los 50 tiene que llegar así, Cavani. Mirá, mirá. Mirá cómo está Cavani. Mirá, mirá. Yo puedo ir a lavar la ropa. Mirá, mirá. Yo soy del 60, ¿eh? Mirá, mirá. Este es sub-60. Cuidado. Bien vivido. 10 años. 60. Sí quiero llegar. Así va. Mirá. No, así lo va. Ahí va a estar mejor. No. Javi, no. ¿Qué falche que tenés? Pero estoy con el perro. Te lo traje. Che, este es fachero. Este es. Mirá el perfume. Mirá el perfume que me tiene un hijo de puta. ¿Qué perfume es? Chanel Blue. Hijo de puta, fachero. Todo me preguntan por lo mismo, boludo. Buen, buen perfume. ¿Pero es el perfume o soy yo? Y vos sos fachero. Los hombres no me gustan, pero no digo nunca. Nunca digas nunca. Pero... El mismo perfume que el Diego, dice el otro. El Diego. Un amigo, mi señora. Relajate. Acá estamos todos bien. Hola. Pasá. Ahí viene el papel higiénico. Pará, Mari. Pedí más que un ciego. La concha de tu hermano. Turco. Pasá. ¿Quién es? Dice. Cargo, bebé. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Sabés quién sos? Cargo. Dios mío. ¿Qué estás pasando? Al fin, al fin. Al fin. La que vamos a hacer juntos. Escuchá, viste el perfume que tiene, ¿no? Con la plata, dice la que vamos a hacer. ¿Sí? Sí, a mí la guita me encanta. Son mi ídolo. Tomás, mirá vos tenés el mismo. Esta es cheddar. Cheddar, ¿cómo en carajo se dice? Cheddar. No, cheddar. Cheddar. Ah, está. Esa es cheddar, ¿eh? Pero vos te gusta esa. Sentate, vos, vos, vos. Hola, loco. Voy a poner la mesa. ¿Cómo andás? ¿Bien? Celeste. Celeste, mirá. Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Buen provecho. Hola, ¿cómo andás, loco? ¿Estoy bien, Mariso? ¿Bien? Hola. Ponte acá, vamos a comer, boludo. Sentate ahí, siéntese ahí. Yo me siento al lado de tincho. ¡Mari! ¿Te ayude? No. ¿La mesa? No, no. No, si quieres filmar. Es el conductor más desobediente del mundo, ¿no? Sí, sí. Hace lo que se le canta el horror. Yo. Yo. Me gusta que sea un quilombo este programa porque podés filmarte en el... o sacarte fotos. Me vas a sacar una foto con... con el maestro acá. ¡Mari! ¿Qué estás lavando, boluda? Javi, Javi, ¿me seguís? Pará, pará, pará. Tincho, tincho. Acá vosotras. Vamos. Poppe, metés una copa para las redes. ¿Me seguís? Ahí estamos. La rompemos, Martín. No tenemos techo. Están buenísimas. ¿Viste? Son buenas, son muy buenas. Ha despayasado todo acá. ¿Qué haces eso? Empanadas. Empanadas, canastitas. Las canastitas. Son de un barrio bien humilde, allá de Fiorito, Alcina, pero ahí hay un amigo mío. Me imagino, mirá. ¿Son vegetarianas, no? No, son vegetarianas, ¿no? No. Adrián, ¿qué son? ¿Vos no comes carne? Carne roja no, pero... Y panceta. Esto tiene panceta, bueno, capaz le clavo un poco. Bueno, sacásela por la mano. No, no, dejálo, dejálo. No tiene más panceta. Mirá para acá, Claudio Omar. Mirá para acá, Claudio Omar. Sí, ya me sirvió. Mirá, él está en su mundo, en su mundo. Vamos a catarse. Acá tenés otra cámara más, por si te faltaba una. Hay dos millones de cámaras. Una ahí, otra ahí, otra ahí. La producción que tengo, papi. La señorita Celeste Muriga, el señor Cristian Sancho, el señor Ferré. Cristian, en serio, ¿sabés qué te parece más a vos a Cavani que a Cavani a vos? Que a Cavani mismo. Esta vino mejor, la picadita. ¿Sabés qué lo tuvimos que dar? La imperial. La imperial villadelina. Gracias. Vino mejor ahora, porque la otra vez me parece vino cortina. Mirá, probé un vuelo. A ver, ¿hay pan? En la calle Paraná. Sin pan. Bien, algo más íntimo. Vos sigo, porque se llena de gente. ¿No se puede comer? Vos vamos a comer. ¿Te ves el último programa? No comí. ¿La sobra no lo probé? Qué buena que estás, boludo. A ver. Estoy acá, ¿sabés? Paraná. Paraná, ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A el centro? ¿A dónde? Paraná. En Adelina. Paraná. Paraná, Villa Adelina. ¿Dónde vís vos? ¿De acá? Sí, está bien. En Pilar. Gracias por ver. ¿Se viste la concha? Se tomó Flybondi para venir para acá. No lo veo, Flybondi. El Flybondi se tomó. El Pilar acá. Querido Pilar. No, no, no. No, no, no. No, déjalo. No me gusta el perro. ¿Tuyo ese? Sí, de la casa también. Este no habla, no. No dice nada. Pero más que no me hable. Dalí, no empeces. No empeces. ¿Te llevaron en Cana, gordo, alguna vez? Sí, no me decís. Bueno. Me imagino que sí. Quiero que me cuentes cómo y cuándo. No, pero no por robar, ¿eh? Ajá. ¿Por robarlo? Por robar, no. Me llevaron. No es que no haya robado. Bueno, sí. Estaban los bolivianos en Lugano y con un amigo, tenemos un hambre, y le digo, vamos, vamos a chorir al bolito, algo. Y le llevamos un cajón de mandarina. Y estábamos con el auto así, sentimos la sirena, ¿viste? Nos agarró un semáforo y un auto atrás, adelante, no podíamos salir. Y yo le dije, ojalá sea la ambulancia, le dije, ¿viste? Y sabe, como nos agarraron de los pelos, qué ambulancia. Vení para acá, ¿qué hicieron? Nada. Ustedes se robaron, no. Entonces me hace tipo... Ojalá sea la ambulancia. Entonces el tipo me dice, dame la mano. Y la mano se puso... Y dice, choré, este matrimonio, el olor. De esa vez me quedó, yo me encanta la mandarina, y a Mariela me la pela a ella porque no... No, en serio. Me quedó eso, boludo. Un trauma. Me quedó el trauma de la mandarina. ¿Por qué no me quedó el trauma de la... Me dice que quedó el trauma de la otra cosa, así no la pasaba más. ¿Hay que hacer un chivo a Calamaro que el programa ha pasado si no... No, hay un quilombo... No, no, por eso. Tirale. ¿Le pediste que te cante flaca? No, no. Claro. No, en serio. ¿Vos te reís? No, no. Este boludo dijo, ¿qué haces, André? No, se enoja por cualquier cosa. No, ¿qué es lo que yo? Pará, pará, pará. Yo te digo, por ejemplo, Cavani. Y vos no te enojás. Le dije... No, la concha. Se enojó. ¿Con quién te confundían a vos, gordó? De verdad, ¿eh? Además de Rod Stewart. Con el patrón del mal me confundí. Con Pablo Escobar me confundí. Javi, querido. Gracias por el aceite, papá. Mirá que estamos cortinas ya. Mirá cómo quedó. Quedó un poquito. María se pone en la cara, en los pies. Es buenísima. Un año seguido, un año seguido de chivo. Mirá lo que es esta. Espectacular. Gracias, Javi. Son igual. Me puede explicar de serio. ¿Qué? Después si vos querés, no, si habla, no. Este sabe el negocio. Este sabe el negocio. Pero pará, boludo. Ya está hablando vos. Pará, déjalo hablar, boludo. Estás todo el tiempo... Callate un poco. Dale, dale, dale. ¿Vos sabés el negocio? Escucha, ¿cómo hacés eso? ¿Cómo hacés con el tema? Yo te digo la verdad. No es para ni hacerme el vivo y nada. En serio te digo porque no me gusta. No me gusta tratarme de los invitados. Pero ¿cómo hacés eso de que... Hacer plata y esa cosa. Y sin laburar, hijo de puta. ¿Cómo vos? Tienes los plásticos puestos de cero kilómetros, hijo de puta. Pará, yo desde que entré, boludo, te escuchés hablar. Sí. ¿Estás haciendo plata o no? Sí. No. ¿Viste? ¿A todos honores esto? Esto es la voluntad. Después cuando se van, tienen que dejar algo. Pero si... ¡No también, boludo! Te dije, te dije, me pide la billetera y se hace el estado. ¿Dónde está la cartera? No. Lo que yo digo no es que podés hacer plata sin laburar. Lo que yo digo es que laburar es un concepto de cumplir un horario. Lo que yo digo es que tenés que aprender a generar y sacar el concepto de laburar. Porque laburar es un horario, un tiempo, un montón de cosas que... Pero si vos aprendés a generar y tenés incentivo todos los días, te mentalizás. En realidad lo que tenés que saber es aprender a vender y formar una identidad de cada uno. Vos cuando formás una identidad es quién sos vos. ¿Entendés el concepto? Sí, sí, sí. ¿Por qué el turco? ¿Por qué le voy a buscar al turco? ¿Para qué voy a hablar con el turco? ¿Qué me sirve del turco? ¿Qué le puedo ofrecer al turco? Eso es una identidad de cada uno. ¿Entendés? Sí. Por ahí es más difícil generar que laburar. Pero por supuesto. Ok. Pero por supuesto, porque laburar es... Che, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y lo hacés. Que es lo mismo estudiar. Estudiar, a ver, podés ser el número uno. Estudiando. Estás estudiando, recomo los libros y te repito como un logro. Ahora, ponelo en práctica y generá. Lo que estás hablando vos me pasa a mí. Y esa es la discusión que tengo con Mariela, ¿no? Ella siempre me dice, a mí, yo no sigo para generar yo. En serio, uno sabe su límite. Hay gente que está acostumbrada a ser empleada y hay otra... Hay personas que quizás tienen esa mentalidad para poder... Pero lo que pasa es que vos también en tu formación te fueron diciendo lo que tenías que hacer. Entonces vos te acostumbraste a que alguien te dirija y te diga. Te digo, yo lo hablaba con los chicos, vos a mí no me digas cómo podemos hacer para arreglar esta bombita porque yo estoy al horno. Eso es generar y rega y todo. Ahora vos me decís, Turco, esa bombita agarrá, ponela ahí y ponle dos tornillos y lo hago. Vos lo hacés. ¿Entendés? Tienes tantas órdenes. Claro. Hasta ahí, hasta ahí. Tienes bastante disco. Escuchá, Turco, vos sos normal. No, no, disculpame, pero eso seguro que no. Gracias, amigo. Eso seguro que no. Normal no es. Seguro que no. ¿Vos me estás diciendo que recibís el sueldo y viniste y se lo haces a tu mujer? No. Entonces, te expresaste mal. A ver. Cuando él llega con el sueldo, un sueldo, va y te da la plata a vos. ¿Ella maneja todo? Sí, yo manejo todo. María es emprendedora, ¿ves? Es lo que estás diciendo vos. Pará, yo te voy a explicar cómo vende ella. Te explico. No, no, pará. Pará, déjame. Ella se compró un auto vendiendo ropa. ¿Y sabés lo que ella tenía envenado en un garage? Lo sacó el garage, hizo, ¿viste? Todo para que se pruebe la chica, todo. Y ella decía, a las 4, Celeste. A las 5, Jorgelina. A las 6. Con cita. Digo, ¿por qué cita? ¿Sabés por qué? Me dijo una gran verdad. Porque si viene Celeste sola a las 4, algo me ha comprado por vergüenza, porque ya la tengo ahí sola. Si viene entre los 4, te revuelve, te compre la otra y la otra se te va. Y aparte otra cosa. Después te la dejo hablar. Y aparte otra cosa. Como es María de Intensa. Así decía Chilaverde. Ojo a lo que viene después de la parte de otra cosa. No. O le compras o vas al psicólogo. Entonces te conviene... Claro. ¿Cuánto vale esta remera? ¿20 pesos? Si no le compras, te manda al psicólogo. Entonces te sale 100 el psicólogo. Entonces te compras. Yo tenía muchas clientas envenado en tuerto y había una que se quería poner en sociedad conmigo. La arruinaste, pobre. ¿Qué pasó? Se puso un super multimarca. Cuando tuvo que renovar todas las marcas, era una fortuna que pasó a cerrar el negocio. Con mi amiga fuimos 15 días a aguantarla a llorar por el negocio. La lloraste siempre. Me terminé quedando con todo el negocio. Me puse el negocio en casa y qué sé yo. Después tenía otra clienta que contrabanda... Hacía contrabanda. ¡Epa, epa, epa! Toda gente universitaria era. Te viste amor. Conmigo duplicás. Y aparte yo era prestavista de ella. Y ya me tenía que devolver 300. ¿Y qué pasó? Y nada. Y con eso te compré un Mercedes. Pero ¿sabés lo que pasa? También es el 90% de la gente que trabaja y no está mal. No es que yo lo digo como un concepto que... Algunos se lo toman como... No, no. No. Lo que pasa es que hay gente que no puede darse el lujo de no trabajar. No, no. Pero yo no digo que... Digo, de no estar ocho, diez... Yo no digo que no trabajes. Mirá, yo te digo... Yo te hablo... Ya, porque la gente... La gente interpreta mal. Por eso te pregunto. Porque muchos te putean y otros no. Yo te cuento una cosa. Si vos vas a trabajar en un kiosco y va y va a estar cumpliendo un horario. Tenés ocho horas. Vos habrás ido a millones de lugares que el tipo te atiende y está con unos auriculares acá. No te mira. Vos le pedís y te hace... Cumple, nada más. Cumple. Pará, flaco. Yo te estoy diciendo. Vos estás en un kiosco. Fíjate, todos los productos que tenés en el kiosco. Fíjate, en dónde podés ir a comprarle a tu jefe en mayorista para que vos le traigas la mercadería ahí. Y empezás a generar un montón de cosas. Te empezás a involucrar y te empezás a entender de lo que es el negocio. Javi, te puedo hacer una pregunta. No, pará, boludo. No, pero tengo una pregunta. Te voy a afeitar, boludo. ¿Qué lo vas a afeitar si no tienes la idea? No, 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 ¿qué tiene la idea? ¿Qué le quedó? Yo estoy buscando mi identidad. Estoy buscando mi identidad. Sí. Porque estoy cansado de lograr acá para el turco. Me gustaría tener mi propio programa. ¿Eh? Sí. ¿Mi propio programa? Hablá bien, boludo. Mi propio programa. Tenés que destacarte. Invitados. Y por eso de estar cansado. Y por eso de estar cansado. Bocadillo en todo lado. Me levanto temprano, no puedo ver a mi hijo nunca. Estoy perdiendo tiempo. ¿Y todo? Eso. Quiero tener mi propio programa. Diferenciarnos de FH. Cuando vas a un restaurante. Quiero tener mi propio programa, hermano. Vos vas a un restaurante y te atiende un mozo. ¿Marca la diferencia siempre un mozo? ¿Alguien que te atiende? Totalmente. Totalmente. En todo. En todo. Ese tipo, vos te crees que uno no lo está mirando. Y si yo no es... A mí me ha pasado un montón de veces. Yo después lo busco para otra cosa. ¿Entendés? Sí, lo actitudinal, digamos. Y eso pasa en todos lados. Digo, ¿no pueden convivir las dos cosas? No, mirá. Por ejemplo, decir trabajo y género. Porque yo veo que sí, por lo menos en mi caso, que lo puedo hacer porque cumplo un horario, tengo que ir a hacer función. Pero al mismo tiempo también genero mis propios productos, mis propias marcas. Soy emprendedora. Digo, esas dos cosas puedo hacer que convivan. Por supuesto. Yo no te estoy diciendo que yo tengo la verdad de la situación como es. Yo lo que te digo es, primero son momentos de la vida de, como yo le digo, décadas. A los 20 pensás de una forma, a los 30, 40, 50, y vas cambiando. Llega un momento que tal vez, no sé tu edad, pero tal vez cuando pasen 10 años más, decís, che, no tengo ganas de cumplir un horario. ¿Por qué? No tengo más ganas de cumplir un horario. Quiero que este tiempo pasarlo más porque esto ya superó esto. ¿Entendés? ¿Sabés lo que pasa? Vos estás hablando de una realidad, o estás exponiendo una realidad muy positiva. Pero hoy los chicos, los chicos que terminan el secundario, no tienen por ahí esa suerte que decís vos del empleador. Por ahí los maltratan, los hacen trabajar 8 horas, 10. No, bueno, pero... Te pongo a Lucas el día. Entonces vos decís, lo que era antes, es generacional. Antes, nuestros viejos, poné que tenían, no sé, una ferretería. Sí. O una panadería. Entonces venía un chico y les daba la profesión, les enseñaba la profesión, el oficio. Entonces hoy nosotros, que yo tengo casi medio siglo, no somos así. Estamos todos apurados, entonces a los chicos no tratamos de encaminarlos en una panadería, en una ferretería. Eso que decís vos está bárbaro, pero no se pone en práctica. El primer error de los chicos, es ir a buscar un trabajo. Es laburado. ¿Qué querés que hagan? Todos les tienen... Es ir a buscar... No, pero yo no te estoy hablando económicamente, tiene que estar bien, ¿eh? Todo en un lado te lo digo porque mi hijo es adolescente, se dedica a otra cosa, o sea, es futbolista. ¿Quién? Ya me llamé el reflejo. Pero, entender los chicos que digamos que terminan la escuela y quieren empezar una carrera y quieren bancarse sus saliditas, o ya no pedirle a los padres, porque cuando uno tiene 18, 19 años, y claro, bueno, no pasa eso. Pero pará. Vamos de la raíz. No, pero... La raíz es que estamos cagando todos de hambre. Vamos de la raíz. Sí, mirá, el tanqueño me lo está comiendo. No, hija de puta. No, hija de puta. Pero pará. Sí, no te va a explotar. Te hago una pregunta. Hay un mango. Está bien, pero ¿cuál es el culpable de que no haya un mango? ¿Quién es el culpable? Mirá, no sé. ¿Quién es el culpable? No lo sé. Pero ¿a quién le querés echar la culpa? Yo no le he hecho la culpa a nadie. A mí no me importa ni el político, ni el país, ni nada. Yo hago mi vida y mi entorno. Y si a mí no me gusta argentino, no me gustan las calles rotas, no me gusta que me roben todos, me voy del país. Bueno, yo no. Yo soy argentino hasta la pija. ¿Está bien? ¡Vamos, tonto! Yo soy argentino hasta la pija. Yo me voy. ¿Cuánto veces que hoy te cagas de beso? ¡Ay, qué tierno! Yo no tengo país. No, en serio. Yo, Javier, yo no me voy a ningún lado. Este país me va a ningún mundo. Yo no te estoy diciendo que te vaya. Yo te estoy diciendo que está el tipo que se queja toda la vida. No te quejes más, flaco. ¿Ah, sí? Si no, vas a cambiar. La queja es como un lugar de falsa comodidad. Ahora están todos esperando a ver quién va a entrar, qué va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? No entiendo. Bueno, vos tenés una mente positiva, yo te felicito por lo que te hice la humanidad. ¿Y pero qué? ¿Qué querés? No, pero hay una realidad. Yo conozco la realidad. Yo nací en Ramos Mejía, me crié en Ramos Mejía, me colgaba de los colectivos del 96 para ir hasta el... ¿El 182 Cartel Rojo? Todo, todo. Me colgaba de la manija de atrás. Era Edo, Palomar. Sí, todo. Eramos vecinos. Me iba a bailar a cita, a Hurlingar, a Chocolates. A Tobillero. Con los más negros. Yo de Fiorito, 32 de la P... De Nueva Canaza. A la gente de Espíritu Parellero le agradezco por estos regalitos que nos mandan siempre. ¿Son los mismos? No. Espectacular. A ver si le mando uno para casa, loco. Así que, Ale, yo soy mejor, loco. Aparte me encanta porque ayudás a toda la gente que está en la calle, a las pequeñas pymes. La verdad, un crack. Y las cosas que hacen los chicos de la calle. Así que, muy buen emprendimiento. Te agradezco por todo. ¿Qué haces? Es parte del chivo. ¿Y dónde dice Espíritu Parellero? No, vos lo podés bordar después. ¿Dónde vos querés? Podés poner acá, acá, acá. ¿Por qué te pones esta también? Ponete arriba, así de todo. Ahí la hacemos chivas. Ahí está. Ahí está bordado. Mirá vos te lo bordé. Espíritu Parellero. Ahí. Plato hondo. Plato más hondo. De madera. La bolleta con... Mirá qué es esto. Mirá qué es esto, papá. Mirá qué es esto. Mirá qué es esto. Espectacular. Es cortar la barba. No, no, no. Es de costillón. No es la mía, es de costillón. Sacate esa barba. Te aguanto más. No me caí. No me caí. No corta esto. No, no, no. No, que sale eso. Es 100 pesos. Sacate esto. No te aguanto más. Ahí está. Ahora sí. Ahí te queda. No, ahora es el zorro. Mirá. Es el zorro y Jesús. Me tuve que afeitar. Javi. Vení. Vamos arriba a agarrar el asado. Javi no le dé más. Javier. No le dé más. Vos la te volvés loco. Vamos a comer el asado. Vení. Mauca. Yo te digo la verdad. Yo soy argentino hasta la pija. Bolueno. Ya no me voy a ir de este país ni me voy a quejar. Es el que me voy a probar más, Javier. Yo no entiendo nada de lo que dice vos. Sí. Es una persona que tiene algunos problemas ya resueltos. Así cualquiera. Nosotros podemos opinar de hablar de cambios individuales. Pero el tema son los cambios... ¿Querés cervecita vos? Colectivo. ¿Puedes querer cervecita? Mirá el turco. Mirá. Mirá. Salud. Qué lindo que sos. Ya entiendo nada. Javier. ¿Vos entendés la verdad? No, ya entendés la mierda. Por eso me vine con vos. No estés preocupada por el otro, por el país, por el entorno. Esto es lo único que yo salga todos los días acá y diga Che, la boca es una mierda. No la aguanto más. Y mudate, hermano. Pero es tu cuestión entre todos. No. Acá, Javi. Es individualismo total. No, vos. ¿Cómo va a funcionar entre todos? Javi, Javi. Andá a ver el aso que me quedo con la chica. Bueno. ¿Ustedes se casan con Cristian? Claro. Me gustaría hacer un reality. Yo en pedo te invito. Pero hago de Jesús en la cruz. Todo el tiempo. ¿Sabes qué siento? Siento que es el tío del papelón, ¿viste? El papelón. No, 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 no. Me quedo en la cruz. ¿Qué cruz? Y lo vendí. Yo hago de Jesús. No, pero no nos casamos en iglesia. ¿Qué día es? La despedida de soltero te voy a invitar. ¿Puede ser? Sí. ¿Pasaste de la cruz o la despedida de soltero? ¿Qué te gusta? Muscari. Muscari. ¿Te gustaría estar en sex? Sí. ¿Cómo lo ves? Para sex. Tengo la mía. Yo sin remera soy otro. A ver, probemos. Yo sin remera soy otro. Lo que pasa es que soy tímido. Pero sin remera... Pero la timidez no va en sex. Para mí tendrías que mostrar si realmente da como para que yo te lleve al casting o no. Porque vas a hacer pasar papelones. Ahora no, pero cuando estés por terminar la reunión, saco todo. ¿Cómo está esto? ¿Ya está eso? Vamos a viajar yo con la carne. Va despacito. Va bien, va bien. Va despacito. Hace cuatro horas, boludo. Vamos a comer muy tarde. Escuchame. Está disecado esto. No se me está tan tranquilo. A ver un pedacito de carne. Hacelo probar un poquito acá la mía. Está buenita. Y le falta. ¿Y Edison? Qué lindo que es comer al lado de la parrilla. No ir a sentarse. El turco corta chiquito casi que agarrá. Para pregantarte. ¿Te gustó ya? Delicadito. Eso tiene el cuero. Tiene el cuero. Delicado como un canapé. Vamos a comer. Dale, vamos. ¿Querés cortar el asado vos que sos de pueblo ni? ¿Qué querés que no? No sé cortarlo eso, boludo. Mirá. No, esta carne está durísima, boludo. Cuchilla, cuchilla. Mirá el cuchillo. Cuchillo no te corta. Mirá, no te cortas. Mirá, no te cortas. No cortas, mirá. No cortas, no cortas. No cortas. Ay, mirá. Mirá, mirá. Para lo que dicen que no es popular. Mirá, turco, vos sos de Lugano. ¿Y? ¿Y? Mariela. Mirá, mirá. Con el tapado de piel, mirá. Y vos de Lugano, no pudiste cortar nada. Boludo, no entienden nada. Uy, escuchame. ¿Qué haces hablando con este? Lo queríamos audicionar para sex porque él quiere entrar. Entonces yo le dije, yo te lo presento a Muscari, pero si me das como un indicio de que das para el personaje. A ver ese abdomen cómo está. Vamos al grano, qué hay que hacer. Vamos al grano, dale, dale. Primero, aprovecha las cámaras, pedí un canje de depilación definitiva primero. Primero un canje de depilación, mirá. Arrancá con esto. A ver esos glúteos cómo están. A ver. Mirá. Mirá, mirá lo que es esa cola. Está pinchado ese. Eso está desinflado. Si es a la cola, ¿cómo será la película? A ver. Tira el cuchillo. ¿Qué bien que huele? ¿Le podemos escuchar? No, yo lo beso, en Guaymonte lo beso. Huele bien, ¿eh? Ewe, le ponemos... Escuchá. En Guaymonte le pego. Cuando lo vi, casi le como la boca a Javier. ¿Viste lo que eres modelo dentro? Es que qué lindo que sos. Román, la verdad te agradezco. Pensé que estaba jodiendo, boludo. ¿Y qué dije? Romar, dije, boludo. Chiclán le venía a la plata. Romar, romar. Chiclán le venía a la plata. La verdad, espectacular. ¿Y tenés otra cannicería? Atrás de la cancha de Huracán, papá. Bueno, vamos a darle, dale. La gente está cagando de hambre. Turco. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Le saqué un chivo a Javier Ferrer. Dos. No, un solo chivo, la marca, dos cacas. Una para vos. Pará, estamos jugando. Terminamos. Y una para mí. Porque no le digas nada a los invitados. Porque no le van a querer. ¿Por qué una para mí? Y somos socios. ¿En esto sí? En todo. A la muerte. Este trajo un asado una vez. Escuchá, esto está bueno. Pan lacretal. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Va a ser unos chanchitos, jamón y queso. Pan lactal. ¿Y hay para los panchos también? ¿Tiene para los panchos? Sí, sí, sí. Mirá. Mirá para los panchos. No levanten el avispero, que se van a entrar los invitados. No, me levanto que de acá. Gracias, Javi, querido. Este pancito de la perra es espectacular. Mirá lo que es esto, papi. Tengo un panchito acá. No, ese es de bebés. Me voy a comer, escuchá, me voy a comer un panchito como me estoy comiendo ahora jugando a los dados. Javier, este pendejo quiere vivir como vos, pero con mi plata, porque te sigue. Sacalo, ¿no? ¿Sabés cómo le dicen? Sacalo, ¿sabés cómo le dicen? Gato Iglesia, porque lo maté en el padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustó? Me quiso levantar la mina. No, porque estamos viviendo. Me voy en segundo y me quieren levantar la mina. No, hija de puta. No, no. Me estábamos charlando. Estos productores, ¿tenés? Estas gentes, ¿tenés? No han atrevido. No sé. No te juntes con esta gente. Mi mejor amigo, el turco. Pero mirá, ¿qué es eso? Que le da un beso. Ojo, que tiene guita, dice Turco. Ojo, que tiene guita, dice. Tiene guita, ¿eh? Y eso es, a mí, un... Este tiene guita, facha, buen perfume. Yo casi te pego un beso en la boca. No, tiene casa afuera, ¿eh? Yo también tengo casa. Yo soy fiorito, yo también tiene casa afuera. Ojo. Turco, me pasó a mí, ¿eh? Lo sentás en la mesa y te traicionan, ¿eh? Como Jesús. El asado, Gustavo. ¿Y dónde se casan? En Benavides, ¿va a venir? Con la gente de Jano nos casamos. La gente de Jano nos está organizando la boda el 7 de diciembre, jueves 7. ¿Dónde va a ser? A la gente de Jano. En Benavides. ¿Benavides? Sí. Le agradezco un beso grande y, por supuesto, todo cángele, papi, ¿eh? Mirá que son dos figuras espectaculares. Y aparte, aparte, sé que son los mejores. Pedirle una manito, turco, que no hagan un precio. Venle una mano y después denme otra mano a mí, así que todavía tienen dos. Que yo también cumplo 25 años casado. Me quiero casar. Pero yo me quiero casar. No, estoy arrimado. ¿Qué te demora? ¿Por qué no? No, porque quería esperar la boda de plata para casarme. Me voy a casar. ¿25 años? ¿Cuánto la canonizan, Marila? No, es para nada, vos, Juan Pablo II, la concha de tu hermana. ¿Vos tenés más divorcios que yo, hijo de puta? ¿Cuántos divorcios tenés? Como dijo Cacho Castaño, ya perdí tres heladeras. Y bueno, y a mí el primer matrimonio me llevé más calo y trae a Luis Miguel a cantar a la Argentina. No sabés si trae a Luis Miguel o pagará a mi mujer. ¿Está vos quedés? Quiero entrar a sex, me dijo. ¿Quién? Aquel. Pero no caliente un prezo. ¿Cómo te la prezo? Hacerme, ¿sí? Sí, me mostró la cola hace un rato, ¿sí? Hay archivos. Menos mal que no estaba. Tiene menos carne que un canario, boludo. ¿Aquí te muestran la cola? La cola no es muy fuerte. Está como desinflada. Sí, sí. Está todo despilado. Es un cabrito, este es un cabrito que tiene todo músculo. Todo ahí. No, para mí muy peludo. Este está todo despiladito. Este hijo de puta, ¿sabes lo que quiso hacer conmigo? Yo le voy a contar. Un día, yo digo, este me está cargando. Estaba un masterchef. Aparte, conté la historia esa para lo demás. Casi me hace llorar con el pancho. Con la milanesa. Odio la milanesa. Si hay algo que no como en mi vida, milanesa. Escucha, conté la historia esa, por favor. No, porque teníamos que hacer un plato emotivo. Entonces yo inventé que cuando había llegado a Buenos Aires, había comido, lo único que me alcanzaba la plata para comprar era para milanesa. Ahora no lo compran ni para rallado con la plata. Entonces tenía un peso consiguiente y dije, bueno, yo había comido una hamburguesa, había comido otra cosa. Pero como había que hacer milanesa, puse en el chimichurri milanesa. Entonces empecé a contar la historia y saqué los violines. Dije, bueno, si no entra por la comida, entro por la lágrima. Por la fibra íntima. Claro. Entonces yo empecé a contar. Igual Matitegui nos entra por el corazón. No, pero yo justo no estaba. Eso no estaba. Eso es verdad. No, pero amor, yo te creí. Yo también yo no me gustaba. Un día me dice. Un día me lloraba. Dije, pobre primo. Fiorito comía un milanesa acá a seis meses cuando me dejó curar el medio de Hinaldo. Y ese hijo de puta. Cuando dijo de puta, yo me sentí tocado. Y después me dice, no, Chucu, casi lo mato. Y el turco la rompió. Él la rompía. El primer masterchef la rompió todo. Sí, la rompió. ¿Y sabes qué? ¿Es verdad que hay gente que no te conoce como jugador de fútbol y te conoce de masterchef? Que no sabe que jugaste a fútbol en la selección, ganaste dos Copa América. Mirá cómo te va a arreglar. Yo soy piñón fijo a la tarde. Y después en el día, la gente por ahí que no es de fútbol me conoce de masterchef. Porque los nenes de cuatro o cinco años. Claro, las nuevas generaciones. Yo estaba con Yamil en casa y el primer programa que salgo empezó, pim, 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 pim. Digo, ¿qué carajo pasa? El celular, cinco mil, ¿cómo se dice? ¿Para darle? ¿Te empezaron a seguir? Cinco mil seguidores por minuto, así, pa, 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 pa. Y digo, yo tenía veinticinco mil y llegué a cuatrocientos mil. Y después, con el hotel, ochenta mil más y bueno. El turco es el instagramer que menos sabe usar Instagram del mundo. Porque yo bajo la... Yo, no, viste, este le pone el coso así, el filtrito, así, así, la gilada. Yo lo bajo, como vengo y le mando. Y la gente lo mira porque soy así. ¿Qué querés que haga? Hacíamos un programa juntos y el turco me sacaba fotos y decía, tomá, nombrame a todos. Tómate la, le decía yo. Las etiquetas. Nombrame a todos. Yo le decía, yo se le dejaba a él. Hablá cómo se conocieron, laburando, ¿no? ¿Qué onda? Sex. Yo la conocí a ella, nunca la había cruzado. Pero habla con detalles, porque, viste, él contó con loco de detalles. No, a ver, nosotros no nos conocimos en sex, pero los primeros días hablamos, pero yo no quería salir con alguien del laburo. Después digo, si llegas a salir mal, después, ¿qué hago? Todos los días mirando. Yo lo veía medio reacio, ¿eh? Igual, es así, es así, después se suelta, viste, después se suelta. Ella me dijo que era él. Este que dijo, este, yo te voy a explicar, este hijo de puta, que dijo... Yo le pido un poco. Claro, este, aparte que es cariñoso. Que es cariñoso, mi amor. Y después, después lo dejan pasar al baño porque se la come. Y, ¿sabés cómo después? Este cartucho. Este es un hijo... A mí, a eso te iba a decir, pará. Este hijo de puta, estamos en Masterchef, mirá hasta donde me fui. Se me va la pena. Vuelvo a Masterchef. Me dice, ¿no querías hacer una policía a los calzoncillos? ¿Pero a quién me va a calentar con el cuerpo de este? Mirá lo que suelo. No, porque hay para... Ya me discriminó. Hay para gente grande y medio gordito. El hijo de puta. ¿De una... Si me dijiste eso o no. ¿Qué me dijiste? Hay gente de todas las edades. Cuando lo vi, como que pensé que algo iba a pasar. Pero después, al conocerlo, dije, no, a este no, no me va a dar pelota. Porque se hacía el lindo, ¿viste? El lortiva. Entonces, bueno, no sé, era tímido. O él dice que era tímido. No, no, la pasa bien porque después me dicen, tú que te estás tímido y te mando. ¿Tú se la protagonizabas? Claro, claro. Yo no me pongo molas ni peces, oíste. ¿Qué pasa? Él es como que... Es el famoso tirá, boludo. Sí, era como un... Tiraba, pero te daba un poquito y no. Y en el estreno dice, vamos a tomar un helado. Bueno, dale. Hijo de puta, ya la comé, un helado. Miserable, hijo de puta. Igual es verdad, ¿eh? Que hayan ido a tomar un helado es hermoso. Es como... Y barato. Y barato. Y después de sex. Que salí de sex ahí. Re pelota todo el tiempo. Re caliente, boludo. Y nos vamos a tomar un helado. Claro. Y nos quedamos hablando dos horas. Dos horas. Y vos pensabas que ahí ibas a tener algo o dijiste, esta va a salir. No, no, fui. Fui a tomar un heladito y a conocer algo. No fuiste con la intención de hacer algo. Si pasa, pasa. Pero no. Pero estaba difícil. Yo decía, este no sé si está conmigo o no. Me está boludeando. Entonces le agarré. En un momento yo hablaba todo con mi vieja. Entonces le dije a mi mamá. Che, mamá, ¿sabés qué? Estoy teniendo como un poquitito de onda con Cristian Sancho. ¿Lo tenés? ¿Qué le gustan los hombres? No, dijo, olvídate, es puto. Sí, boludo. Porque yo lo vi en una revista, me dice. Este había declarado. No, no, pero yo había declarado a favor de la diversidad sexual, a favor, apoyando todo eso, por todo lo que había pasado hace muchos años. Yo hice un personaje en Telefe que había sido como la bandera del matrimonio igualitario. Entonces cuando me preguntaron con otra película que hablaba de fútbol. Y la gente mandó. Y la gente mandó. Y es más, un montón de gente me decía, te felicito por tu confesión, te apoyo. ¿Qué apoyo? ¿En qué? Digo, porque digo, pero bueno. Para esto me viene a hablar de sexo a mí. No saben lo que... Pero como... Escuchame lo de... ¿Y cómo hacen para competir esa cosa de sexo? Ahora lo hacen más. Antes era medio insinuar, ahora le meten cartuchos. No, después de que salió la noticia, ahí buscar y aprovechó, porque nosotros ni nos cruzábamos. Vos sabés que eso nos pasó, se potenció mucho a partir de la reacción. Porque al principio nos iba bien, pero a partir de que se enteraron que empezamos a salir, empezamos a agotar todas las entradas. Eso fue también el morbo de la gente. Yo no vi la obra, yo no vi la obra. Pero pasa que también ustedes interactúan con otras personas en la obra y tipo como... Sí, obvio, sí, sí. ¿Y todo sonaba de eso? No, no. No, no. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Nosotros acá tenemos un personaje de la obra de sexo. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ah, bueno. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieres? No, no, no. No, no. Menos culo que Arsenal tenés, hijo de puta. Mirá que estamos acostumbrados a ver cosas raras, pero la verdad que algo así no. No, no, no. Jamás. No, no. No, no. No, no. La verdad. Me gusta igual. Es una obra inclusiva, así que puede entrar. ¿Para cuándo el tatuaje del turco? Es una obra, no tiene forma el hijo de puta, el novo viva. Me gusta la pezonera que se puso. Nicola Divani, no tiene culo, boludo. Mirá. Vamos, Nicola. Una pezonera así, otra no. La pezonera me gusta. Es que tiene como osado masoquino. Vos lo escuchaste a Javi, ¿no? Con tal de no laburar, hace cualquier cosa. Hay que monetizar. Hay que monetizar. Hay que monetizar. Escuchame, dale. Ella sabe con el látigo. Dale, dale, mirá. Dale, dale vos, que ella sabe. Dale un poco, dale. Dale el látigo, pero vení. Pero escuchame, vení. Vení, vení. No, no, no. Dale putito, dale putito, dale putito, dale putito, dale putito, dale putito. Es una locura, boludo. Gracias a la gente de Buntman por mandarnos estos accesorios. La verdad que son espectaculares, para algo íntimo, con quien quiera, con un hombre, con una mujer, todo libre. La verdad son bárbaro, mirá, latiguitos, las esposas, esto para no gritar, para hacer este mudito, una mudita. Esto es una pezonera, que está bárbaro, sobre todo para Jesús, que tiene menos teta. Y son los gel íntimos, la verdad son bárbaro. No te olvides la página, www.butman.com.ar. Gracias por los productos. Tres sucursales, Belgrano, Alto Palermo y Centro. Muy bueno. La verdad que los felicito, esto está bárbaro, a la gente que quiere disfrutar de todo. Gracias, Buntman. Contame alguna anécdota con Diego en Cuba, que se puedan contar. No, no, pará, ¿qué te pensás? Que estuve tres meses viviendo, ¿no? Pero con Diego estás un día y como un año, ¿eh? Yo me fui de vacaciones a Cuba en el 2000. Y viniste en una ambulancia. Y tuve el culo increíble que viajé en el mismo avión que Diego se iba a internar. Pero una cosa increíble, ¿entendés? Estaba preparándome para ir y de repente veo en el noticiero que dicen, Diego Maradona parte rumbo a La Habana a las 0.45, 18, me acuerdo todo. 18 de enero del 2000, 0.45. Y yo dije, mi avión. ¿Viste? No puede ser. Bueno, sí, fue la suerte de mi profesión que me tocó compartir con Diego y con Leo, con los dos, estar en las casas con ellos, sin micrófono, charlando. Es algo que no me lo quita nadie, ¿entendés? Porque no fui en plan periodista, fui a charlar con el Diego. O sea, me subí al avión y el Diego me dijo, ¿qué haces? Aguante. Yo hacía el aguante en ese momento. ¿Qué haces? Aguante acá. Le digo, me voy con vos, Diego. Y me dice, bueno, y mirá como Diego estaba empastillado porque estaba mal. Había tenido el episodio de Punta del Este. Y me dice, averiguá dónde voy a estar. Él ni sabía dónde iba. Averiguá dónde voy a estar y veníte. Yo me fui a pasear por Cuba y averigué, llamé a Buenos Aires. Me dijeron, está en un lugar que se llama Las Praderas. Nada, tuve un culo increíble. Llegué, había periodistas en la puerta, no lo dejaban entrar. Y yo entré porque llegué en un taxi con mi ex mujer. Y entramos, viste, así, tipo, como nadie sabía, como si fuera a internarme o a pasear. Y llegué y venía Diego con Guillote. Y le digo, hola, Dios, los brazos así, viste. Y me dice, vení, súbite. Y nos llevamos al auto, un autito chiquitito, tipo un dayhatsu, así. Y le digo, ¿cómo está, gordo? Y me dice, cada vez más loco. Y se saca el gorrito de piluso y se había teñido de naranja. Y yo tengo una foto donde se vuelve a teñir porque no le gustó. Yo estoy en la foto soplándole el pelo al Diego porque le quemaba. Y Claudia, que no se ve ni quién era yo, me dice, vení, Grandinetti. Y me dice, porque, no sé, me paré con Grandinetti. Vení, soplá. Y yo tengo una foto soplando de la cabeza al Diego. De momento dije, no, esto es mucho, agarré un diario, viste. Lo que pasa es que yo trabajé con él y, la verdad, es una persona excepcional. La verdad, yo te dije, Martín, no, boludo. Y también estuvo con Messi, ¿te acordás? Cuando te atendió como... Sí, sí, con Leo. No, con Leo estuvo, lo atendió como... Lo que pasa es que, bueno, ahí ya fue distinto porque es una cuestión de edad. Yo estoy en el medio de los dos. Diego a mí me llevaba 12 años y yo a Leo le llevó 15, creo. Sí, 15. 27 en total, como le llevaba a tu novia. Más o menos. Y lo que me pasó fue al revés. Que, increíblemente, también con el aguante de por medio, Leo miraba el aguante. O sea, Leo tenía 12 años cuando se fue de viaje egresado en séptimo grado, que todavía vivía acá, y hay un video de él que dice, aguante la lepra y aguante el aguante. Y la verdad que también tuve la chance de estar con Leo en la casa, en casa. ¿Y hoy tenés relación con él? Sí, sí, hablo, hablo. Perdóname. De vez en cuando hablo. No lo jodo, no le hincho las bolas. Vos viniste, vos viniste, porque sos amigo mío, ¿no? No, te voy a decir, vos viniste, vos sos amigo mío. Ahora te ponés en la mesa, ya querés. Está como Jesús. ¿Cuándo grabamos el otro, turco? Ya, pará. Pará. A él se le entiende lo que dice, es importante. A mí también, porque me llegan. A mí me entiende la gente. A mí me entiende la gente. Es el frutilado. No, vos te quiere. Me entiende, me entiende. Porque yo, mirá. Sí, Claudio, querés que me vaya a la mierda todo, hermano? No, ahora vas a cantar. Amigo tuyo de dónde, Claudio? De la vida. ¿De cuántos años? Y cuando se derogaba, él. Yo lo quiero. Sí, Javier. Perdón, no me quiero mentir. Después lo distan. ¿Cómo ves para ir más o menos? No, sé quién quiere la buena. ¿Qué? ¿Qué maneja el programa? Echalo a la mierda. Echalo a la mierda. Por de, hijo de puta. Perdón, pero ya le había avisado el truco que me tuvo que ir. Me quedo con una conclusión. Me quedo con una conclusión. Javier nos dijo que podíamos no trabajar. Pero también a todos los que están mirando esto, fíjense lo que pasa cuando no trabajan. Pueden terminar como ese muchacho. Así que, ténganlo en cuenta. Yo no sé qué elegiría. Siempre hay que mostrar el lado opuesto. Exactamente. Claro. ¿Qué está generando o trabajando? No, nada. Sí. El mejor alfajor de la tierra. El de Maradona. ¿Lo probaste? ¿Sabes que no lo probé? No, ya no. Denme más a verla. Che, ¿no hay más alfajores, boludo? No, no, una cosa loca. Es una vergüenza. Este programa es una cagada. Vos sabés que voy a lanzar unos alfajores ahora. Voy a lanzar unos alfajores. Ahí voy a traer una cajita que la tengo abajo. Se llama Normal. Entonces acá no lo va a comer nadie. No. Si es normal acá no lo va a comer. Pará, boludo. Y vos lo abrís. Sí. Y tiene un QR adentro del papel, lo ponés, lo linkeás, te deriva y yo te doy el consejo. ¿Es para emprendedores o para empleados? Javier, yo te doy un amigo en Florito que vendía una bolsita y te vendía el QR, ¿viste? Y te decía dónde vendía el QR. Escuchá, boludo. Era un emprendedor. Y después tenés, yo te digo una cosa, hay pibes que cambian su vida de verdad, pero en serio te digo, ¿eh? No, no por esto, solo por lo del alfajor, porque lo hice a través de, esto lo hago a través de un producto como para que se enganchen también. A veces una cosa significante no, te llega. Yo tengo una fundación, un centro de rehabilitación en Venado Tuerto y en Río Cuarto. Cien personas se recuperaron. Mirá que de cien sale uno la droga, te digo por experiencia, de cien sale uno. ¿Por qué no lo voy a decir? Si puedo ayudar a mucha gente. Yo la pasé mal. Con la cocaína perdés la dignidad, pero totalmente. Yo en mi vida ni de un apitado a un porro. ¿Pero vos por qué creés que un tipo que tiene para discernir entre el bien y el mal en el momento que está acá, probás? Si vos sabés la consecuencia. No, no sabés la consecuencia. Sí. No, no la sabés. Sí, porque vos tenés al tipo como está. No, porque la droga no efectúa lo mismo en todas las personas. Vos sabés que no es bueno. Si no, no me dirían los queos, como quieras. Pero a todo lo extraño, a todo lo nuevo, uno lamentablemente... No, pero bueno. A ver, yo tuve a los 17 años, 16 que es cuando ponen en esa época, ahora los chicos como que arrancan más temprano, en esa época éramos un grupito, como de todos, los amigos. Y yo era el antidroga, a mí me gustaba ir al gimnasio, de hecho a mí me drogaron un día en el colegio, me pusieron pastillas en un sándwich, había tres chicos que me hablaron, uno me habló. Había tres chicos que tomaban tetrabric a la mañana con pastillas y yo me comía un sándwich y un yogur de medio litro, los que venían en cartón de antes, iba a entrenar, iba al gimnasio. Entonces ellos me gastaban a mí y yo lo gastaba a ellos en el colegio. Fui a 15 colegios y de joda me abrieron todo el sándwich, me pusieron pastillas, yo me lo comí, hice así, me caí, terminé internado, casi me matan los pibes. Eso no es una joda, 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 vos le podés hacer una joda, claro, una maldad, como vos decís, pero ponés droga en un sándwich y yo... Con lo cara que está aparte, vamos, el sándwich. Y si hubiera estado yo con él un día, así hablando, no, ponele, yo sabés que decía de vos, mirá qué tontería, qué idiota yo, ah, si este es un boludo, no toma. El boludo era yo. Bueno, pero es lo que yo te digo. Entendés, pero yo era consciente de eso hoy, hoy. Si vos ves la película siempre de afuera... La película que vos decís es buenísima, tenés razón, mirá. Quiere hablar, eh, quiere hablar de todo. Amo este programa, que vienen y hablan todo. Nunca vi un programa en el que hable tanta gente. Es maravilloso, es la democracia de esa programa. El asado como el orto, pero habla... Yo tengo miedo que salga uno de las teles, venga y hable. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Eso es el malas cosas. Pero vamos a Santa Fe o el Arsenal. Vamos a Santa Fe o el Arsenal. No, no, vamos nosotros. Ahora no estoy en el programa. Ahora no, detrás de cámara. Lo que le hicieron a él es maldad. Lo que le hicieron a él es maldad. Vamos a Santa Fe o el Arsenal. Vos también hay que ir a Santa Fe a ver Arsenal, eh. Qué ganas de romper las pelotas, amigo. Qué ganas de romper las pelotas, eh. Dejáte de joder. Claro. En una moto fueron, en las cuatro. Con Santa Fe o el Arsenal. ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Guerda!